Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas organizado por la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Estamos muy contentos de iniciar este año con una nueva actividad, con un gran invitado. La verdad que tenemos grandes sorpresas para este año, así que ojalá nos sigan acompañando y también entregando su feedback a través de la encuesta final que realizamos en todas estas actividades. Para iniciar voy a hacer un pequeño brief de las actividades que tenemos a continuación. Voy a también compartir los links para que puedan participar e informarse más y también todas las sugerencias, además de decirles que están muy bienvenidas. Voy a compartir ahora mi pantalla y contarles un poquito más de las actividades que tenemos por delante. Bueno, de las actividades webinars, tenemos el martes 6 de abril a las 8. Vamos a estar con el doctor Dustin Grooms hablando de neuroplasticidad para optimizar la prevención en rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas. El doctor Grooms, muy connotado en el área de las neurociencias, ha realizado su doctorado en relación a lesiones de ligamento cruzado anterior y proceso de neurociencia. Así que va a ser una actividad muy interesante para que todos puedan participar. Es una actividad abierta a todo público. Otra actividad que tenemos también abierta a todo público es un webinar que estamos organizando en conjunto con la Clínica del Correor, The Running Clinic originalmente, y la Escuela de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo. En este webinar hablaremos un poco de si el running es o no malo para las rodillas. Vamos a estar con el doctor Jean-François Coulier, académico de la Universidad de British Columbia, y estaremos con Manuela Besomi. Ella es doctor también en la Universidad de Queensland y también va a estar conversando con nosotros ese día. En relación a los cursos, el próximo que tenemos es este curso online con el doctor Bart Dingenel en relación a rehabilitación de lesiones de ligamento cruzado anterior, y es un curso que será teórico un día y práctico el segundo día, así que también los dejo cordialmente invitados. Este curso está con un 25% de descuento durante todo el mes de marzo, así que quedan pocos cupos, no se queden, y también están cordialmente invitados a participar. Las otras actividades que estamos realizando en formato online son los cursos de actualización. Tenemos los cursos de difunciones de columna cervical y lumbar, tenemos los cursos de extremidad superior, donde tenemos la curso de actualización en rehabilitación de lesiones de hombro, de codo y de mano muñeca, y también tenemos los cursos de rehabilitación de extremidad inferior, donde está cadera, rodilla y tobillo-pier. Estos cursos son, como les decía, en formato 100% online, también va a haber sesiones en vivo junto con los docentes, y si toman los dos de columna o los tres de extremidades, tienen un 25% de descuento. Así que están muy interesantes esos cursos, y como les decía, el formato también permite realizarlos de manera remota. En relación a los diplomados, tenemos la segunda versión del diplomado de rehabilitación musculoesquelética de columna y extremidades, que parte ahora los primeros días de abril, y también tenemos el diplomado en kinesiología aplicada a la actividad física y deporte. Ese también está proyectado para el inicio en agosto. Bien, ahora a lo que nos convoca. Voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Danilo de Oliveira Silva. Él es kinesiólogo, es de nacionalidad brasileña, y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en la Universidad de Latrobe, en Melbourne, Australia. Específicamente, Latrobe Sport and Exercise Research Center. Su investigación está centrada en la biomecánica, los factores psicológicos y características del dolor en personas con disfunciones de rodillas. Cabe destacar que su tesis doctoral, dirigida por el doctor Christian Barton y Fabio Acevedo, fue premiada como la mejor de 2020 en Brasil, con el premio más prestigioso entregado por el Ministerio de Educación del País. Bueno, Danilo cuenta con más de 50 publicaciones indexadas y es editor asociado de la revista BMC, Sport, Science and Rehabilitation. Hola, Danilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Danilo? Hola. Gracias por la invitación, chicos. Es un placer hablar con ustedes hoy. Es un placer para nosotros tenerlos aquí y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es genial tener un hablante latinoamericano aquí, así que estamos muy contentos de tenerlos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también tenemos con nosotros al kinesiólogo Nicolás Maragaño. Él también nos ha estado acompañando en varias de las actividades que estamos haciendo. Flamante presidente de la SOQIME. Así que un placer también nuevamente, Nico, estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer es mío, Rafa. Siempre un gusto estar aquí compartiendo y además aprendiendo junto a Danilo. Mejor aún. Bien, entonces el formato de este día va a ser con una presentación de Danilo y la idea es que ustedes después hagan sus preguntas, cosa que podamos ir resolviendo todas las dudas y que vayan quedando la presentación y dudas que también tengan de los artículos de Danilo o en relación a esta temática en particular. Danilo, estamos listos para ver tu presentación. Cuando quieras, por favor, puedes compartir tu pantalla. ¿Puedes ver mi pantalla? Perfecto. Cool. I'll just share here. So, hello, everyone. First of all, thanks a lot for having me here. I really appreciate the invitation. A special thanks to Rafa for getting contact and inviting me. I'm sure it will be a pleasure for me. I hope you guys enjoy the presentation. Thanks again for the introduction. As you said, my name is Danilo de Oliveira Silva. I am a physiotherapist from Brazil. Currently, I am working here at La Trobe University as a postdoctoral research fellow. And my clinical and research backgrounds are in young people with knee pain. I've been studying and treating these patients for more than seven years now. And today, my presentation will cover a topic that I investigated in my PhD. That is the integration between biomechanical and psychological variables in patients with patellofemoral pain. Hello, Phil. Sorry, sorry, Danilo, to interrupt you. They're going to translate now. No worries. I was low down. Hello, everyone. Good evening. First of all, thank you for the invitation. For me, it's a pleasure to be here sharing with you. And especially, I want to thank Rafael for the invitation. So, now I'm going to tell you a little bit of what I've been studying. I've been studying for the last seven years with patients who have, in fact, a, let's say, in adolescence, with pain and pain. And please, take notes of any questions you might have, because we will have some time to have a chat after my talk. And just to get started, the first thing we need to know is what are the main characteristics of a patient with patellofemoral pain? Primero, para poder comenzar, vamos a describir un par de cosas importantes. ¿Cuáles son las características esenciales de un paciente que tiene difunción patellofemoral? I will split their characteristics in three main sections, essential, non-essential, and exclusion. Voy a describir las características de estos pacientes con dolor patefemoral en tres tipos. Una es la esencial, la no esencial, y una que puede servir de exclusión. An essential characteristic of a patient with patellofemoral pain is having pain around or behind the patella, which is exacerbated by activities that increase the loads on the knee. Una de las características esenciales es que la persona tenga dolor alrededor o detrás de la patella, que se pueda agravar de alguna manera en las actividades que involucran flexión y carga en la articulación de rodilla. Patients usually report pain around or behind the patella. Actually, when they describe their pain to you, a patient will not point their finger to a specific location. They will say it hurts around here. Habitualmente, el paciente que tiene este tipo de problema te va a describir el dolor alrededor de la patella. Es difícil que te pueda apuntar con la punta del dedo donde estás, sino que más bien te va a decir que está alrededor. And usually, they don't know how exactly to describe the location of their pain and it is often linked with movement. Y habitualmente, ellos no saben en realidad cómo describir esta localización exacta, pero bueno, si se dan cuenta que está afectado por el movimiento. Usually, el paciente dirá, oh, es doloroso cuando se descanse o cuando se descanse o cuando se descanse o cuando se descanse longa distancia y este tipo de report. Habitualmente, lo que te van a comentar dentro de las características subjetivas es que les duele cuando suben o bajan escaleras, cuando caminan a larga distancia o este tipo de comentarios y reportes. So, this is the classic presentation of a patient with patellofemoral pain. Now, I will talk about some clinical signs that may or may not be present in these patients. Estas serían las características esenciales que se pueden apreciar más comúnmente, pero ahora vamos a hablar de algunas otras cosas que pueden o no estar presentes en el paciente. The first one is creptus or noisy knee. Not all people with patellofemoral pain have creptus, but some may have. So, this clinical sign may or may not be present in patients with patellofemoral pain. Una de las cosas que primero vamos a describir es la presencia de decrépito. No todas las personas tienen ruido articular o ruido alrededor de la patella. Es algo que puede estar presente o no, pero uno de los signos que se considera aquí como no esencial. The other non-essential sign is tenderness or hypersensitivity on patellofemoral pain. El otro signo clínico es la sensibilidad a la presión o que tengan en el fondo síntomas cuando están haciendo presión ahí en la patella. A lot of people think that if a person has patellofemoral pain, a patella palpation will be painful. Actually, not always. Many patients have movement-related pain but not pain on palpation. Muchas personas creen que la palpación es una de las características importantes, pero son muchos los pacientes que no tienen problema en la palpación y en realidad tiene que ver más con un agravante el movimiento que con el tocar. And this is very interesting, but again, most patients will indeed have pain on patella palpation but not all of them. Así que bueno, muchos de ellos pueden tener algún tipo de dolor en la palpación, hasta sensibilidad a la palpación, pero no son todos. Another clinical sign is effusion. This is not a main characteristic of patients with patella femoral pain, but some patients may present a very small effusion. It's also very important to highlight that in this presentation today I'm not referring to patients that have had patella dislocations or subluxations. Usually a patella is related to a traumatic event and these patients should be managed in a different way. And the reason is that most scientific studies they exclude this type of patient so the evidence I will present today cannot be used for these patients. Okay, now that you know what patella femoral pain is, how the typical patient will present to you, it's time to show how the factors associated with patella femoral pain and how complex it can be. For a long time we thought that patella femoral pain was essentially due to biomecanical factors. For a long time we thought that patella femoral had to do essentially with biomecancers. For example weakness in the hip and quadriceps muscles excessive knee vulgus or foot pronation. and these factors they really exist but recently we have also seen that patients with patella femoral pain may also present some psychological and these characteristics make the management of these patients much more challenging and should be considered in the assessment and treatment. In terms of movement the most consistent alterations are excessive hip reduction reduced knee flexion and excessive rear foot aversion. back in the early 2000s a commonly accepted theory for the development of patella femoral pain was that the vastus medialis muscle was delayed in relation to the vastus lateralis. and these would lead to a patellar lateralization which would increase the lateral patella femoral joint stress. however, some studies have found that this delay between patients with patella femoral pain in comparison to pain-free control and other studies have not found this. De todas formas vale destacar ahora que en otros estudios no se ha podido demostrar esta correlación también que tienen en el fondo pacientes versus otras personas que no tienen ese tipo de problema en relación a la actividad tardía en músculo vasto mediano. And regarding movement pattern many studies reported that patients with patella femoral pain perform funcional tasks with a reducid knee flexion. Y de todas formas pensando también en lo que dicen otras investigaciones es que hay algunos artículos que mencionan que los pacientes hacen las pruebas de evaluación funcional con una reducción en el rango disponible de la flexión de rodilla. And this could potentially be an attempt to reduce the patella femoral joint stress and consequently reduce knee pain. De alguna forma esto podría ser producto de que las personas quieren evitar el estrés de la articulación disminuyendo la flexión y consecuentemente de esa forma tratar de evitar el dolor. So when we found a reduced knee flexion in our study we hypothesized that this could also be a protection mechanism linked with fear of pain and that a future study should explore that. And just to complete this part this diagram was published a couple of years ago trying to explain patellofemoral pain from a biomecanical point of view. Y para terminar esta parte de la charla y cerrar un poquito esta idea este artículo y este diagrama fue publicado hace algunos años para tratar de entender como funcionaba todo el problema biomecánico desde el punto de vista biomecánico o dolor patellofemoral. It basically says that all biomecanical alterations lead to an elevated patellofemoral joint stress that causes pain. However this is only a theoretical model and some links here are very questionable as you will see in the next slides. Right. Now that I have quickly presented some theory about biomecanics we can move from the biomecanical and structural factors to psychological factors. not all patients will present these factors also known by yellow flags but it is important to be aware that some patients will present these. and the patients that present these characteristics it will be more challenging to treat them than patients that don't present. Some factors that have been consistently reported in these patients are fear of movement anxiety pain catastrophizing and symptoms of depression. My feeling as a physiotherapist is that I don't have the skills to manage patients anxiety or symptoms of depression. My feeling as a physiotherapist is that I don't have all the key to manage the alterations that have to do with anxiety or depression in a person. This is way too far the scope of the profession in my opinion. And this is out of the focus of the profession in my opinion. When I see patients with these characteristics I usually refer them to a psychologist and start a multi-professional rehabilitation. However, I feel confident to prescribe interventions that manage their fear of movement or movement avoidance for example. And most patients with patellofemoral pain don't have fear of movement or phobia of movement. What they really have is an avoidance behavior. that type of patient that choose to use the elevator or the escalator instead of walking up or down the stairs because taking the stairs might hurt their knees. doesn't mean they are afraid of taking the stairs they just avoid it and for these avoidance behavior I feel confident to try a gradual exposure or an adjunct intervention like bracing or taping. Cool. Now you know that patients with patellofemoral pain have both by mechanical alterations and some psychological alterations I can move forward. Bueno, ahora ya sabemos entonces que los pacientes que tienen dolor patellofemoral pueden tener ambas características a tiempo de seguir avanzando. And the main question for this presentation is are those factors related? Y la primera pregunta de esta presentación es ¿están estos factores relacionados? In this study that we have published in 2019 we have data indicating that yes they are related. We found that the higher the fear of movement these patients have the lower will be their inflection when they climb stairs for example. And these findings they are important because many times the patients have the physical capacity to do a test but they don't do because of the fear to feel pain. And in this patient you will need to use a different strategy instead of exercises only. And this other study also shows the importance to consider all aspects related to patellofembro pain not only biomechanics. The results here indicate that there is a strong correlation between pain and fear of movement but the correlation between pain and patellofembro joint stress is very low. So for the sample of this study psychological factors play a bigger role than biomechanics. Do you remember the diagram I showed linking patellofemoral joint stress to pain? Our data doesn't support that. Recuerden all right. Now that we have explored somewhat of the complexity of patellofemoral pain, I'm sure you agree that it is unlikely that only one intervention will address all factors. Now that we've been talking a little more of the complex that may be the patient with patellofemoral pain, we can understand that it's little probable that the person respond to a intervención. There are many factors involved in this condition that are important to be considering in the rehabilitation. There are many factors involved in this condition that are important to consider in the rehabilitation of a person. And just to give you some options on how to tackle psychological factors with your patient, I'll show you this. We have published a study last year where we found that a simple knee brace can reduce the fear of movement of patients with patellofemoral pain. So this may be a good strategy to help patients to do exercise if they are fearful of pain or fearful of movement. And we didn't choose the brace because of its biomecánical effects. We actually we chose the cheapest one in the store. Other strategy that is quite effective is the graded exposure. For example, if your patient is fearful or avoiding stairs because their knee hurts, try asking them to step up one or two steps instead of the whole start case. And if they are still not confident enough, ask them to step a book on the floor and go further. Slowly help them to build their confidence. And if they are very sensitive to do this with the pain and they can a book and go further. So this was a short snapshot of the evidence we have in relation of biomechanical and psychological factors just to start our conversation. I hope that was helpful and thanks again for listening to this talk and I'm happy to chat over and reply to any questions that you may have. so thank you for having been listening to this presentation and now I'm going to keep talking with the colleagues so I hope you have questions so we can can answer excellent Daniel thanks Danilo great presentation so we will start the Q&A let's start the questions and answers before continue please don't forget to complete our survey that we will a lot for the next initiatives so please don't forget we will open a section new so you can suggest invitations to future so please don't forget so I would ask you the first question regarding the population we know that females are more prevalent regarding males so what why you think this this is about what are the factors that you relate more women instead of men regarding the numbers yeah this is a good question women are twice more likely to have patellofemoral pain than men it is very debatable but there is no scientific study proving why this happens some some researchers they argue that it is a social factor for example women they sit crossing their legs elevating a dynamic vulgus and the patellofeno joint strides in their knees other people say that women use high heels some people say that it's because the key angle that a woman has a higher key angle elevating the dynamic vulgus as well and then hormonal factors they have different muscle composition than men so a lot of speculations but not a clear answer and there have some factors hormonal but there are a lot of speculation and still lack clarity in this field Gracias a todos, Danilo, por tu respuesta. Muchas gracias por tu respuesta. Danilo, continuaremos con la pregunta que Rodrigo y Gastón están haciendo. Es muy similar la pregunta, así que están preguntando el uso del brazo para el paciente. Tal vez podría hacer alguna dependencia respecto a este uso. ¿Qué piensas de esto? ¿Y el uso del brazo como parte de esta exposición graduada, como herramienta útil para disminuir la kinesiofobia o el miedo a movimiento? Es una gran pregunta y no me gusta crear esta dependencia. Es una gran pregunta y debo destacar que no me gusta generar dependencia. Eso es por eso, en mi práctica clínica, lo uso solo durante las sesiones para que el paciente haga las tareas que quiero hacer o el ejercicio que quiero hacer. Vale la pena destacar que yo lo hago con mis pacientes durante la sesión. Cuando quiero que hagan una tarea o algún tipo de ejercicio durante la sesión. Yo no les recomiendo usar el brazo como para su vida, solo para el ejercicio cuando estén sintiendo dolor. Yo creo que Danilo sería la parte importante de la educación y educando el paciente. Porque eso sería el principio del proceso solo, solo para que tengan síntomas y puedan entender que puedan obtener confianza y fuerza de músculo. Absolutamente, y en nuestro estudio, nos mostramos que el brazo reducía el miedo de movimiento, pero no lo mejoró la función del paciente. Yo les estoy comentando que en el fondo, ahí vale la pena destacar lo importante que es la educación, porque es lo que vas a comunicar al paciente. Y quizás te va a servir como una pincelada en el tratamiento en la etapa inicial, para que pierda el temor. Y de hecho, Danilo dice que exactamente a eso se refiere, porque ha demostrado disminuir el miedo del movimiento, pero no es que cambie el funcionamiento de la rodilla. De hecho, de usar hombres. Gracias a todos por la respuesta, Danilo. Entonces, Matías aquí, está preguntando sobre el uso del BFR en cualquier cambio de la enfermedad fisiológica o la enfermedad acuada en el BFR. Recuerdo un estudio de la grupo de Gil Cook, que estudian esto. ¿Qué piensas de esto? Entonces, estoy preguntando en relación al uso del BFR. Si genera beneficio fisiológico o también en relación al dolor agudo. Creo que puede ser útil. De hecho, ese estudio del grupo de Gil Cook fue conducido acá, en la Universidad de Latrobe, en Australia. En los pacientes que tienen mucho dolor en la rodilla, pueden usar esta estrategia para hacer el ejercicio sin necesidad de que tengan el dolor. En mi práctica clínica, no tengo las habilidades de usarlo. No sé cómo usarlo, pero sé a personas que usan y el apoyo de la evidencia científica. Dice que él no lo utiliza en la práctica. De hecho, que no lo usa porque tampoco sabe usarlo, pero que sí, conoce a gente que lo utiliza y que tiene respaldo en la evidencia científica. Gracias, Danilo. Otra pregunta aquí, que es de Valeripol. Ella está preguntando si tienes pacientes con dolor patilofemoral, pero sin alteraciones biomecánicas. Esta pregunta es muy buena, porque yo tuve esta pregunta y de hecho me llevó a hacer una investigación para poder responderla. Y en este libro, lo que descubrimos es que miramos a muchas personas con dolor patilofemoral, que buscamos alteraciones en el tronco, hip, y la pieza, en la misma población. En el estudio, bueno, hemos visto estudios en los que en una población se han buscado alteraciones en el tronco, en la cadera, en la rodilla, en diferentes partes. Y encontramos que todas las personas con dolor patilofemoral tienen al menos una alteración biomecánica. Y en esa población en particular nos dimos cuenta de que todos ellos tenían al menos una alteración biomecánica. Y el 50% de esa población de estudio tenía de hecho tres alteraciones biomecánicas. Así que puedes encontrar a alguien que no tenga, pero el hallazgo común es que tenga aunque sea una en la práctica. Y es súper importante destacar que a pesar de esas alteraciones biomecánicas, eso no significa que tengas que modificarlas para poder ayudar a tu paciente. En realidad, creo que eso sería muy difícil de lograr. Sí, absolutamente. Porque la mayoría de las veces te ayudas a los pacientes y te reducen su dolor y su miedo. Y no te cambias su biomecánica. Exactamente, sí. Ese es el punto. Voy a traducir eso un poco. Le estoy diciendo también como reafirmando lo que está diciendo Danilo, de que la mayoría de los pacientes, de hecho, puedes darte cuenta que hay alguna alteración, pero que no hace falta que se modifique eso, porque de hecho es muy difícil de modificar para conseguir un resultado. Te das cuenta que puede disminuir la discapacidad, que disminuye el dolor y que aumenta la función, y que siguen teniendo la rodilla en valgo, por ejemplo. Entendiste eso, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora vamos un poco a la población adulta. Aquí hay una pregunta de Silvina, muy interesante, sobre los adolescentes y niños, que presentan también con el PFP. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esta población? Y si tienes alguna experiencia con tus estudios en respecto a esta población? No he tenido mucha experiencia con los adolescentes, o nunca he estudiado esta población, pero estoy muy cercano a un investigador que lo hizo, Michael Ratleff. Ha publicado muchos libros en los adolescentes. Yo no he estudiado esta población directamente, pero soy bastante cercano a un investigador y colega que sí lo ha hecho, que es Michael Ratleff. Y él ha hecho algunos estudios brillantes, y él realmente ayuda a los adolescentes en Dinamarca que tienen knee pain, así que estoy familiarizado con algunos de sus descubrimientos de investigación. Él tiene algunas investigaciones con estas poblaciones en estudios en Dinamarca, así que yo estoy familiarizado con los resultados de sus artículos. Uno de sus resultados que realmente me impresionó, fue que él estudiaba adolescentes con 12 años, y ellos reportaron que tenía knee pain tres años antes de eso, así que desde nueve años, eso es increíble. Uno de los artículos y hallazgos importantes en los que estudia la población de adolescentes, es que tenían pacientes que tenían 12 años y estaban teniendo dolor desde hace tres años atrás. O sea, imagínense, puede comenzar en los nueve años, es una locura. Perfecto. Aquí tengo una cuota de Romina. Volviendo a la mujer, también hay una cuota de Romina, que ella dice en relación a la prevalencia de ansiedad y depresión en mujeres, que es mayor en hombres. Entonces, ella dice que la ansiedad y la depresión, la prevalencia es más grande en mujeres que en hombres. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? ¿Era un factor? Probablemente. No estoy seguro. Cuando hablamos de depresión, creo que depresión es un problema mayor que la patella femoral. En realidad, pensamos que la depresión probablemente sea un problema mucho mayor que lo que significaría tener dolor patella femoral. No tengo evidencia para apoyar esto, pero no creo que depresión es un factor de riesgo para la patella femoral. No tengo evidencia para esto, pero yo no creo que sea la depresión un factor de riesgo para el desarrollo del dolor patella femoral. Pero creo que las personas con depresión, y con patella femoral, la patella femoral haría la depresión mucho peor, porque es otra dolor en el cuerpo. Pero sí puedo pensar que una persona que tiene depresión y tiene dolor patella femoral, la depresión puede hacer que el dolor incluso empeore. Es un dolor más en su cuerpo. Es un problema más. Así que si esa persona busca algún cuidado con un fisioterapeuta, va a ser una persona mucho más difícil de tratar, porque tiene este componente asociado a otro problema. Así que veo la depresión como un confounder en el tratamiento de la patella femoral, pero no es un factor de riesgo. No causa la patella femoral. Y en general, tenemos estos datos, como datos mundiales, que las mujeres tienen más depresión que los hombres, infortunadamente. Y si sabemos también que en caso de porcentaje de la población, es más común o las mujeres tienen más depresión que los hombres. Perfecto, gracias Danilo. Continuando con el aspecto psicológico. Gastón está preguntando si, en tu experiencia, ¿cuál es el paciente, cuando haces la duración para el psicólogo? ¿Y cómo trabajas con la otra parte del equipo? Porque creo que no es fácil para ti, como un médico, o cualquier médico, enviar a alguien a la psicología. Hay una especie de... No sé... Es una cosa difícil. No les gusta mucho, para pensar que tienen algún problema psicológico. Entonces le estoy preguntando a Danilo, en relación a la experiencia con derivación, a pacientes, al psicólogo. Porque obviamente que es complejo, ¿no? Todos lo toman de buena forma. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de él y el resto del equipo médico? Creo que la clave en esta situación es ser tan transparente y honesto como posible. Lo que dice que es una consideración muy importante es ser lo más transparente posible. Y usar la evidencia a tu favor. Usa la evidencia a tu favor. I have a questionnaire, a depression questionnaire, that I ask the patients to complete before starting any treatment. Yo le pido, de alguna forma, a los pacientes que me llenen un cuestionario que tienen que ver con depresión inclusive antes de comenzar cualquier tratamiento. And this questionnaire has some cut-off points. Estos cuestionarios tienen unos puntajes de corte. cuando están en el punto de corte, que es básicamente, no los diagnóstico, pero indicando que tienen depresión. El punto de corte puede indicar que tienen depresión. Y yo cuando utilizo este cuestionario, veo el puntaje de corte, le explico a la persona lo que significa eso. Y de alguna manera, también, trato de comentarle que en ese puntaje, lo ideal es que tenga ayuda de otro profesional, que yo no estoy capacitado para ayudarlo de la mejor manera posible cuando eso es lo que sucede. Y de alguna manera, no es que yo se lo vaya a prescribir, pero lo educo al respecto. Are you using the PHQ questionnaire or the Beck questionnaire, Daylo? No, I use a questionnaire that's called Kessler. It's widely used here in Australia. That's why I use it. So the government uses it. So I have the support. Kessler. K-A-S-S-L-E-R. Utiliza un cuestionario que se llama Kessler. Tiene uno que está traducido al español, que se llama PHQ. Pero bueno, en el fondo, lo ideal sería que uses un cuestionario de al menos un screening, porque ahí está lo importante de educar. Yo sé que muchos de nuestros colegas todavía piensan que decir al paciente que vaya al psicólogo es tildarlo de loco. Pero si tú tienes los fundamentos claros y tienes un cuestionario y se lo dices de una manera respetuosa, de tal forma que entiendan lo que está pasando y que la psicología influye en lo que uno siente. Uno tienes por qué temer si se lo estás demostrando además. Yo creo que el problema principal de eso, Danilo, es que en nuestro país, los factores socioeconómicos son muy diferentes de los desarrollos en el país. Así que el paciente puede tener solo acceso a PT y no puede acceder a la psiquiaterapia. Este es un gran problema. Pero creo que desde un punto de vista físico, solo para ser seguros, usar la evidencia, comunicación abierta, ser transparente, y luego no tendrás problemas y terminamos ayudando a los pacientes. Yo le digo que uno de los problemas que tenemos nosotros es el factor socioeconómico. Cuando tú tienes que referir a un paciente, por más que sepas que lo necesita, no siempre está dispuesto, no siempre lo va a poder costear. Entonces, Danilo dice que, bueno, al menos como educador tenemos que tener este rol de ser transparente y usar la evidencia a nuestro favor para que al menos la gente sepa. Perfecto. Continúe con la pregunta, Danilo. Here Andrés, he's asking if PFP is a diagnosis by exclusion, what are the main differential diagnosis that you will have in mind facing these kind of patients? And the other question he's doing is regarding the consensus from 2018 in various interventions they say that tape have no effect in therapy. Entonces, estoy preguntando lo que hizo, lo que dijo Andrés acá en relación a si el dolor patellofemoral es un diagnóstico por exclusión. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que él tendría en mente y también en relación a la consideración del tape? Porque lo que dice el consenso del 2018 es que no tendría mayor efecto en la terapia. Many people say that it is an exclusion diagnosis. I kind of agree with that, but it's so simple to pay attention to the history of the patient. It will scream at you like PFP here. de alguna forma muchas personas piensan eso que puede ser de exclusión. Yo de alguna manera comparto esto pero en otros casos puede ser más evidente con la presentación. Esto es dolor patellofemoral. Sí. La principal cosa que puede confundir con la patellofemoral pain es la tendinopatía. Pero en la tendinopatía la tendinopatía el paciente te apuntará como si está aquí. Esa es la diferencia principal. una de las cosas que puede confundir o de alguna manera ser semejante en la presentación en la tendinopatía botelar. Pero en la tendinopatía botelar el paciente te puede apuntar donde le duele y eso generalmente es cerca o alrededor del tendón. Pero cualquier enfermedad como una enfermedad o una enfermedad o una enfermedad tienen características clave que podrás diferenciar. Pero si estás pensando en lesiones ligamentosas o en lesiones meniscales tienen características clave que deberían ser capaces de diferenciar. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad dirá que en algún momento su pieza está bloqueada o que era difícil mover. Esto no es una enfermedad de patellofemoral de patellofemoral. Entonces, te excluís la meniscus y dijiste que esto es PFP. Pero, sí, creo que no siempre es así. ¿Cuál fue la segunda parte sobre el consenso? Sorry. Sí, él estaba preguntando sobre el consenso y el uso de tapas que el tapas no era una gran influencia sobre la evolución de los síntomas. Tengo una historia para contar sobre tapas. Tengo una linda historia para contar acerca del tapas. Es efectivo. Hay evidencia que puede respaldar que es efectivo Es efectivo. Hay evidencia que puede respaldar que es efectivo para corto plazo para el dolor. Esa es la misma cosa que el brazo. Usas el tapas para la sesión de ejercicio para que el paciente haga lo que quiera. Al igual que el brazo. Utilizas el vendaje para una sesión corta para una sesión en la que estás haciendo ejercicio para que el paciente haga lo que tú le estás pidiendo que haga. Y eso es. En 2015 estuve en la reunión del consenso como la conferencia. En el año 2015 estaba yo en la reunión del consenso. Y uno de los presentadores habló de los efectos largo plazo del taping. Y uno de los presentadores habló de los efectos largo plazo del taping. Y uno de los presentadores Y Jennifer McConnell, the creator of the patalar taping was present en esa reunión. Y Jenny McConnell estaba presente en esa conferencia, la creadora básicamente del tape de McConnell. Y ella dijo like I created the taping. I didn't create to assess long-term effects. So, if you explore long-term effects, you won't find because I created for short-term effects. Y Jenny McConnell le dijo literalmente que ella lo había creado originalmente para efectos de corto plazo. Si exploras los efectos de largo plazo, probablemente no tenga efecto porque está creado fue inicialmente pensado en generar una diferencia de corto plazo. de corto plazo. Así que no lo uses para que lo tengan después para siempre en su casa. Usalo para las metas terapéuticas y después remuevelo. Thanks a lot for your answer, Danilo. So, moving forward, we have a question from Sebastián. He's asking regarding the management of PFP patients. It's similar to patients with tendinopathy regarding the to work with a bit of symptoms. I think maybe in a silver nagel pain monitoring model, do you use it? I'm asking if patients with patellofemoral are a little bit similar to patients with tendinopathy that they allow a certain pain or symptomatology during the treatment. Yeah. There are some overlaps definitely. I think one of the key treatments for both conditions is load management. Hay un par de solapamientos en estos dos tópicos pero una de las características que me parece esencial es el saber hacer el manejo o gestión de la carga. And we have this rule here in a zero to ten pain scale. If the patient is reporting less than five the exercise is better for them than worse. so if he's saying, ah, I have a pain like five, keep doing the exercise. It's benefit to you. And actually the pain monitoring system model, it comes from the pattern of femoral pain population from the nineties. Yep. Exactly. So there are overlaps. They are similar but some things are different in terms of symptoms, exacerbation and strengthening. things. Perfect. Thanks for your answer. Moving a lead down. Moving to the foot, foot and ankle. So, um, I remember to see last year, maybe, um, the PhD study from Matthews. Uh, he work, uh, maybe with Bill Vicencino. Um, what do you think about the, the use of, uh, plantar ortesis regarding in, in this kind of patients? Uh, any experience? And what do you think about the, the FOX trial, um, study? Yeah, there, there was a nice discussion on Twitter this week about, about this paper, actually. Nice. Look, I, I like to use the, the, the rule that if a patient is having trouble with knee pain and I think foot or toeses will help them, I ask them to do a single leg squat with their tosses. If it helps their pain immediately. I recommend them using it. If it doesn't help. I, I don't recommend using as simple as that. This is my approach. El abordaje que yo utilizo y que es algo muy sencillo es que la persona realice un single leg squat, una pierna con y sin la órtesis en el pie. Y si en el fondo usar plantilla o algún implemento cambia el síntoma, entonces que lo use. Pero si no, no sirve. Ese es su abordaje. Yeah. And this is based on, um, Christian Barton paper in, from his PhD in 2011. Uh, he found that one in four people will benefit from foot or toeses. So it's not for all of them, but 25% may benefit. And about the FOX trial, like it's a great trial, uh, methodologically. It's a very good trial published in a very good journal. Uh, but I, I used to say that. When a patient with PFP comes to you, everything you do will work at the first week. El ensayo o FOX trial, que el que está citando ahora con el punto Rafa, que es un buen ensayo metodológicamente hablando, está muy bien construido, pero yo tiendo a pensar o a decir que casi cualquier cosa que hagas la semana uno puede funcionar. The problem is six months, twelve months, and two years later. Then you see that your intervention was not that effective. El problema va a ser los seis meses, los doce meses, y los dos años después. Ahí va a darte cuenta que quizás tu intervención no fue muy efectiva. So it would be interesting to assess the FOX trial sample two years later to see if foot or toeses has a similar findings as the exercise. I'm not sure about that. Sí que sería interesante analizar esa misma población del ensayo de FOX que utilizó la plantilla y que hizo la comparación para saber si se ha mantenido algún tipo de cambio en el tiempo. Perfect. Thanks for that. Perdón. El FOX trial es un estudio que se hizo en relación al uso de órtesis y se comparó con un protocolo de fortalecimiento de cadera. Un artículo bien interesante, súper bien metodológico. O sea, la metodología muy bien hecha. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Danilo. Es complejo en relación a establecer porque ahí van viendo un punto específico de evaluación en relación a la movilidad de tobillo-pie. So, last question regarding your experience, Danilo. La última pregunta en relación a la experiencia de Danilo. Regarding education for patients, what is your biggest or your great message to manage PFP patients regarding education? Any guide, any suggestion, any work that for you have worked with your patients? Entonces, estoy preguntando si es que alguna estrategia en específica en relación a educación ha funcionado particularmente especial en todos los años que él lleva investigando este tema. This is a good question. And to talk about education is really important. People, sometimes they underestimate the power of education. We have published a systematic review last year in JOSPT showing that a therapist facilitated education. So, education by physiotherapists has similar effects than exercise. Hicimos una revisión sistematica hace un poco tiempo en realidad que trataba de comparar o investigar cuáles eran los efectos que tenía en la educación. Y la educación que puede entregar un terapeuta puede tener efectos similares ante el ejercicio. And what we found in this review, the most common education tips or advices provided by the papers are load management, explaining about the condition, and teaching the patient self-management strategies. Y las cosas que tenían en común todos estos artículos que trataban de relacionarse a la educación eran tres cosas. El manejo, la gestión de la carga, el automanejo, y también hablarles un poco de la condición. Por ejemplo, if you have a patient that likes to cycle, you can teach them how to do a self-applied taping for them to cycle. So, this is education about self-management. So, if you teach them how to manage their load, they are very likely to get better. Así que si les enseñas cómo gestionar la carga, es muy probable que se puedan recuperar. And just a practical example of that, how you use a runner as an example. Y como un ejemplo práctico para eso, voy a tratar de hablarles de un corredor. If a person is used to run five kilometers per week, and then this person decided in a week to run ten kilometers, and then they developed pain. What you need to do is manage that load. Probably this person won't be able to run five k's anymore in the first weeks, because they are in pain. So, you can reduce to three times a week of two k's. So, you manage the load. They keep running, but in a smart way. So, the take home message about education is explain about the condition showing the first infographic I showed. Like the psychological aspects, the overload aspects, and then the biomechanical aspects, load management, and self-management. So, explain about the condition, load management, self-management. So, I think these are the three take home message for education. So, the most important messages to take home is to talk about the condition. You can use the infographic or some of the images with which I started this talk. After that, the management of the load. And the management of the load. Perfect. Well, Danilo, we are getting to the end of this presentation. We are really pleased to have you here, sharing with us your time. Thank you very much. We hope to have you soon again with us. Maybe a future course. Thank you very much for the invitation. I am very happy to talk to you guys. And sorry that I couldn't speak in Spanish. But I will get better. I will get my Spanish better. So, thank you all. And especially to Nico for the excellent translation, as always. We hope to see you again with your participation for the next webinar, on April 6th, where we will be with Dr. Dustin Grooms. We'll see you next time. So, Danilo. Have a great time. Have a great day. Good morning in Australia. You too, guys. Thanks a lot. Thanks, Nico. Brilliant job. Thank you, Danilo. It's nice to meet you. Hope to see you again. Take care. Bye. Muchas gracias. Nos vemos. Mino Flavés. So, us she sends me. Gone. Notice. We'll see you next time. Dad in Australia. Suspere. I'm happy. Bye. 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 Gracias.